SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Si es ahora cuando se incorporan a esta sintonía Es martes ya, es 25 de octubre Bueno, antes de nada, que desde aquí Yo espero que esté durmiendo y descansando Porque del deporte también se sale Córcoles, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Que por cierto, no nos has dado tu noticia Ni referencia de la crónica del gran partido Entre selecciones de literatos hispano-germanos Bueno, quiero decir, España contra Alemania Pero jugando allí Y nosotros como país invitado Pero en el entorno de la Feria del Libro de Frankfurt Decía lo del deporte y ahora me dices A ver cómo quedó el partido Y hicimos buen papel, al menos La derrota de Irna Derrota de Irna Digo que a esta hora espero que esté descansando Recuperándose Del deporte también se sale Así que de esta saldrá David Muñoz Nuestro David Muñoz Que son muchos aquí en este programa Y que digamos que ha tenido un incidente-accidente Se va a correr por la montaña el muchacho Y ha acabado de aquella forma Magullado y dolorido Lo suficiente como para que no pueda estar ahora En las mejores condiciones Que hay que estar para trasnochar Luis Mi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, gente ¿Qué hay? Que tú también eres de los que sale por ahí con la bicicleta O sales a correr por la montaña No, yo soy de bicicleta De bicicleta O sea que se recupere también pronto el tete Que me ha dicho que se le cruzó un jabalí puede ser, ¿no? Pues es posible Es posible que haya sido un jabalí Porque es como se va por ahí por Colserola Que tú lo conoces bien Pero por la parte ladera de Barcelona Tú sales por la del Valles Pues un día os encontraréis Un día os encontraréis jabalí mediante Bueno, Córcoles, ¿entonces cómo quedó lo de Alemania-España? Pues la Cervantina Que es como se llama la selección española de fútbol La Cervantina Sí, sí Perdió 3-1 en el debut En su primer partido internacional Pero Pero Pero, dilo todo Pero Pero en este programa tenemos al primer autor de un gol De la selección española de fútbol de escritores Es decir Gol de cabeza Gol de cabeza Del albaceteño Córcoles Que ha pasado la historia Porque este fue el primer partido de la Cervantina Roja O Sí, sí, sí Se estrenó Se estrenó Sí, sí, era un equipo totalmente nuevo Nuevo no Porque la mayoría de la gente tenía 50 años O algo así Pero Pero el equipo Lo que es la formación Era nueva Sí, sí, sí Oye, pero Y esto Vais con el respaldo de la Real Federación Española de Jurgol Con Con el respaldo de Rubi y todo eso Llevamos una La equipación, el chándal Se portó muy bien la federación con nosotros Besaste el escudo cuando marcaste el gol No me acordé Fui a coger el balón para intentar remontar Pero no No, no Luego lo que hice fue fallar 3 o 4 más ¿Y palos? ¿Palos hubo? Palos de portería o leña No, palos de Rubi y Piqué Pero por favor Sí, sí Palos No, hombre Un palo, dos palos, cuatro palos No, no hubo más palos de leña, de patada Yo creo que bastante pesebrón ya es Ir a Alemania, tal Con todos los gastos pagados Jugar allí en el prego Teníamos un poeta en el centro de la defensa Que le metió a los alemanes una leña Sí, ¿no? Que como son las de uno Sí, sí Enseguida voy contigo, Luis Mipérez Porque hoy es 25 de octubre Y hoy es el día Nada, me imagino que nos darás un apuntillo Sobre esto del eclipse de sol Que aquí, en España, península Media mañana, más o menos, es la hora prevista De poder verlo, aunque sea de forma parcial Sí, un trocito se va a ver Muy poquito Un trocito, vale Y también tenemos que comentar Hechos muy inusuales Que están teniendo lugar Y que van a tener lugar en los próximos días Y que tienen que ver con el ámbito de la meteo Pero antes, venga, córgoles Primer graófono Que es una suerte de homenaje A un entrenador único Hombre, qué mejor que un futbolista literato Hablar del fútbol, ¿no? Un entrenador único Que ayer anunció que deja el Villarreal Se va de la Liga Bueno, se va a la Premier Hablamos de Unai Emery Sí, que deja al séptimo de la Liga Española Para irse al decimoquinto de la Premier League Así que básicamente va a hacer Lo que han hecho centenares de ingenieros Y sanitarios españoles, ¿no? Y sea extranjero a ganar más dinero Eso sí, la afición del Villarreal Se queda tocada Ay, Emery Que no se medite, Emery Deja la competición un entrenador Que en España ha funcionado En todos los equipos que ha entrenado Pero que tiene la espinita De triunfar en el extranjero En dos décadas en los banquillos Roberto Unai Ha dejado grandes joyas en rueda de prensa ¿Y a él le gustaría que ganase la Liga Española? A ver, si no siento Que quién quiero que gane la Liga ¿Cómo vais a hacer seis preguntas Para que responda algo que no siento? Pero no te lo voy a poder contestar Pero si ha valorado el mérito del Atlético de Madrid Por supuesto Pues ya te lo he dicho Y además lo que ha hecho Y el mérito que tiene Está con las dos bestias ahí arriba Pero que eso dice Que yo quiero que gane al Atlético de Madrid No También dice que no quiero Tampoco Que si se merece que gane, cojones Fue de los días de las tardes Que estuvo más vasco En cuanto al acento Y más pumares En cuanto a la actitud Juan, pero a la vez Emery es una persona Que confía mucho En esto del equilibrio mental Personal Que no le gusta que le saquen de sus casillas De hecho tiene un libro publicado Sobre la importancia de la mentalidad Para tener éxito Aquel día Admitió en rueda de prensa Bueno, que se le había ido de las manos Es que me has preguntado seis veces Y además Además la pregunta ha sido aumentando Como que te cabree Que no te conteste Joder Déjame tener libertad Sí Yo te dejo ahora simplemente No, pero has insistido Bueno, ya está Que me habéis sacado de mi control Que estaba perfecto Eso es Pero bueno Yo he venido bien aquí Joder Yo venía relajado Y ya me estáis sacando Me hacéis descarrilar Esa no fue la única vez Que el bueno de Unai La tuvo con la prensa Un día en Barcelona También le tocaron un poco Atinar el oído Sobre todo a algunos Que buscáis un poquito de polémica Atinar el oído Que le hicieron lo mejor a Barcelona Es un gran club Y cuando dije ayer En la rueda de prensa Que en algún momento Esa grandeza se pierde Tampoco sabéis ni por quién iba Ni por qué lo decía Y tampoco lo preguntasteis Si no lo especulasteis Pues ahora no lo digo Castigaos Ahora castigaos Ahora me llevo la pelota De hecho Ese día No solo decidía Él lo que se decía Y lo que no También se encargó De ir dando el turno De preguntas Bueno No me quejo No me quejo No me quejo Solamente digo lo que pienso Lo que digo Bueno ¿Está preguntando usted? ¿O está haciendo una pregunta? Pues espere su turno Pero hombre Vamos a repartir juego Aquí Oye Según apuntan varios medios El técnico de Irún Va a firmar un contrato De cinco años A razón de Más o menos Lo que pagan en la radio Unos siete millones al año Tampoco dinero Es una oferta Difícilmente rechazable Lo que no quita Para que en Villarreal Pues sigan decepcionados ¡Emery! ¡Emery! Cago en la madre Que parió Furbo ¿Tú te crees que puede ser? Madre mía Por cierto Roberto Hay una cosa muy divertida Y es que Emery Ha entrenado al Sevilla Al Villarreal Al Aston Villa Que se escribe Aston Villa Villa, Villa, Aston Villa Sí, en el Valencia Entrenó a David Villa Así que hay cierta coherencia En su carrera Correcto Correcto También nos quieres Hablar del Emery Políglota Porque además del castellano También domina Bueno Chapurrea unos cuantos idiomas Sí, más chapurrea Que otra cosa Lo has dicho bien Podríamos decir que Emery Es una torre de Babel Hecha de adobe Empezamos por el Por el Vasco Que ahí Tiene buena fluidez Bueno Bueno Yo te digo ¿Pero necesitas un Galán Que sea Dugula Oscar Duna Hay un principal problema aquí Es que escuchando esto Pues yo No sé cómo habla Vasco No tiene mala pinta No tiene mala pinta Pero yo de noche No he encontrado aquí en la radio A ningún Vasco Para poder confirmar Que habla bien Si quieres Si quieres Lo sometemos al juicio De la audiencia Que Sí Si hay algún oyente Que diga Oye Bien, mal, regular Eso es Intermedio Bien ¿Qué más idiomas? Bueno Pues eso El principal problema Bueno También ha hecho sus pinitos En ruso Ojo Aquí si tengo más datos Roberto Porque esto lo he sacado de un vídeo Y se nota que va leyendo Sí, sí, sí Aquí no hace falta Bueno No hay ninguna duda A ver También podemos someter a la audiencia Amplia audiencia Que domine el ruso Que nos diga Pero ya nos hacemos nosotros Una idea Venga Vamos con una lengua Un poquito más cercana Al menos Histórica y geográficamente Que es el francés En su época En el Paris Saint-Germain Que dejó ahí también Grandes perlas Sí, en el campo Lo que es el campo Le fue regular Porque el Barça le metió Un 6-1 con gol de Sergi Roberto Sí Pero en rueda de prensa Bueno, qué leches En rueda de prensa Tampoco le fue bien Plus, plus, plus Et competitive A ver la concurrence Qui est meilleur Qui est meilleur Sete meilleur Pues este yo es Qui est meilleur Qui est meilleur Castellano Eusquera Qui est meilleur Francés In inglés También Emmery estuvo dos temporadas En Londres Entrenando al Arsenal Y llegó con la verdad Por delante Eso es lo que importa Quería hacer un esfuerzo Es esforzado Al final Emmery Habla todos los idiomas Más menos el valenciano Que eso Bueno, estando en Villarreal Pues también lo está en Villarreal Dos años y pico Pues está feo Que no se medite, hijo Hoy que me fía la cama La noche Ni chiringuito Ni la madre Que me parió Por su culpa Por tu culpa Por tu culpa El caso es que Unai Está contento Con esta nueva aventura Está contento Y excitado O dicho de otra manera Estoy muy emocionante Por esta oportunidad ¿Ves cómo ya va cogiendo? Mejorando Hoy se despide de Villarreal Y por la tarde Se va a ir a Birmingham A su nueva casa Pero claro A ver cómo te vas a Inglaterra Cargado Un vuelo Castellón Birmingham No creo que haya directo Es una mudanza Además de muy cargado Muy sufrida Con un traductor Que se tiene que ir Con un traductor Emery ha mirado Y la mejor opción Es irse en coche compartido Abre la cab Abre la cab Exactamente Además Una muy buena opción Además Emery es un tío Que se hizo muy famoso En el Reino Unido Por su simpatía Por su cordialidad Le encanta A Emery le encanta saludar Muy formal siempre Y da las buenas noches Como nadie Good evening 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 Ya vemos que Emery Tiene una obsesión enfermiza Por aprender y mejorar su inglés Ahora se va a Birmingham Que es la segunda ciudad Más grande del país Y un lugar Con el que Unai Tiene una cuenta pendiente Roberto Porque él En una rueda de prensa Dijo estar viendo Peaky Blinders ¿Cómo? Peaky Blinders ¿Eso dijo? No, eso lo dijo él Que es una serie Que precisamente Se desarrolla en esa ciudad En Birmingham Y él la vio A su manera Claro Ahora estoy viendo En inglés series Para mi inglés ¿Cómo qué? Peaky Blinders Peaky Blinders Peaky Blinders Muy bueno Es bueno Pero es difícil Es de Birmingham Y es muy agresivo Es que hay series Oye, no todo el mundo Pues yo que sé Hay películas que después Pretty Woman Se traduce en En Latinoamérica De una manera Y aquí Lo que conocemos como Peaky Blinders Allí es Peaky Blinders Pero justo además Peaky Blinders Que tiene un inglés Bastante complicado De entender Porque es muy cerrado Y es un acento difícil Y si eso lo dice La Valderrama Pues imagínate A mí me cuesta entenderlo Si le cuesta La Valderrama Pues se le va a echar De menos entonces A Emery Sí, se le va a echar De menos a Emery Esa gomina Esa R pronunciada A su estilo Esa alegría Cuando su equipo Marca gol Es como para estar Enfadado y triste Mucha gente Se va a despertar hoy así ¡Emery! ¡Emery! ¡Que me tiene bala! ¡Emery! ¡Que me tiene encendido! ¡Emery! ¡Coño, Emery! ¡Emery! ¡Oye, Emery! La que me tiene Da mí, Emery, hombre ¿Tú te crees Que puede ser Lo de Emery Ayer, Pedrero? ¡Oy! ¡Qué noche mora! Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Don't wanna be In America An idiot Don't wanna nation Under the new media Hey, can you hear The sound of the stereo The supplement On my f*** America Maldora McAñas Esta sí que la entiendes Esta la entiendo hasta yo Esta se entiende Muy bien Y además Nace como respuesta A otra canción A la de That's How I Like It De los Lennerski Nerd Y es que Billy Joe Armstrong Estaba escuchando La radio Cuando sonó este tema Y se indignó Profundamente Por la casposidad De la canción Y quiso hacer una réplica O sea que se indignó Por la casposity Casposity de la song Indignation for the casposity ¿Qué pasó después? Bueno, estuvo a punto De no ver la luz Según cuenta el productor De la banda Porque cada miembro Estaba pues un poco A su rollo Sin prestar ninguna atención Al proyecto Habían perdido Pues la química Que había entre ellos Y el productor Pues no creía Que fueran capaces De recuperarla Pero bueno Oye, hicieron ellos De tripas corazón Se centraron un poquito En la vida Y salió Una de las mejores canciones Del punk rock Del siglo XXI La vamos a poner poquito Solo eh Pero quiero decir No porque le tengamos Ninguna manía Por vuestra seguridad Porque sé que muchos De vosotros Estáis ahora en carretera Conduciendo Y con esta canción Hay que tener tiempo Sí, porque encabeza La lista de un estudio De la Universidad Tecnológica Del Sur de China Sobre las canciones Más peligrosas Para escuchar en el coche Esta, esta es la que más Esta, sí Porque la explicación Que le dan Es que al escuchar melodías Con un ritmo más alto Es bastante probable Que te haga conducir Más rápido Y arriesgarte más Y a American Idiot Le siguen Party in the USA De Miley Cyrus Y Mr. Brightside De The Killers En China bastaría Con prohibir la canción ¿No? Sí En los coches Claro Qué fuerte esto ¿Verdad, Barceló? Qué ritmo ¿Esto ha acabado así o que lo has que...? Vale, vale, vale Ahora Ahora sí Tampoco hemos escuchado Que también ha acabado así Ha acabado así, sí, sí, sí Es que son así de bruscos Para todo Vale, vale Qué gente, oye Los rockeros Oye, una cosa O sea, que tú tienes El equipo al goleador De la selección española Sí, sí, sí Es que yo me entré ayer De cabeza De cabeza Pero quieres Qué fuerte Que te cuente Que te cuente Cómo dignificó el resultado Porque iba De Carrala, de Bacle Bueno, fue un poco de Bacle No, no Empezamos muy mal Pero luego más o menos Levantamos la cabeza No estuvo mal En cadenaser.com Hay una exposición desordenada De los hechos Y del fin de semana En la que se explica muy bien Pero imagino que En Galder-Regara Te puede ampliar No, ayer Ayer Galder Bueno, pero Galder Ya estaba torcido Porque tú tenía que compartir Habitación con Nacho Carretero Y ahí hubo problemas De convivencia O sea que Hombre A ver hoy Nacho Que cuenta De cabeza De cabeza De cabeza Marco Córcoles O sea, que marque alguien Del si amanece Nos vamos El primer gol de la historia De la selección española De fútbol de escritores Que bueno Dice mucho de lo bien Que vamos de cabeza Vamos, vamos Vamos Hoy es día de eclipse Ahora nos lo va a contar Luis Mira, hay un pequeño Pequito Un poquito de eclipse solar Ah, ¿sí? Ah, vale Pero solo un poquito Sí, un poquito solo Aquí se ve Pero como es un poquito de eclipse Luis, no me dejes mentir Aquí lo vemos ¿Qué es un poquito de eclipse? Nada, es un rinconcillo del sol Una tontería Que se tapará Solo un poquito Al menos aquí lo vemos así ¿No? En otro sitio Ahí está Claro, claro Vale ¿Pero se podrá ver? No, no se podrá ver Se podrá ver, sí Pero con el permiso de algunas nubes Que no se van a ir de nuestro país Ah, vale Yo por los gráficos que he visto Imagínate que es una galleta Y viene un ratoncito Y le come un poquito Y le come un poquito la galleta Vale El ratoncito Dame un cabo, dame un cabo Exactamente Vale, vale No te va a condicionar el programa Por lo que veo No, tampoco podría salir de aquí para mirarlo No, pero lo típico Pepe Rubio desde la terraza Bueno, no descartes No descartes, no descartes Que hagamos una conexión con la terraza Incluso con el propio sol Si es Pepe Rubio Soy el sol Cualquier cosa puede pasar Me estoy quedando eclipsado en este momento Pero hoy tengo un programa muy completo Porque hoy están las dos secciones estrella de esta temporada Que son las plantas Bueno Hoy toca consultorio con Eduardo Barba Toca consultorio Y después toca mamarracheo un rato Que hay mucha cosa que hay mamarrachear Hombre, que sí hay Hay temas interesantes Hombre, a que te estás aficionando Claro Sí Claro, porque como tengo que estar al día Lo hago por trabajo ¿Cuál es el tema que más te...? Bueno, ayer O sea, lo estábamos poniendo en la reacción Ayer se casó María del Monte Sí Cierto Bueno, a ver, a mí me han dicho Que casarse, casarse se casó ¿Te acuerdas cuando trascendió Como con motivo de... De la fiesta del orgullo Del orgullo Sí Se casó en aquella fecha Y lo que hizo el domingo Es una fiesta En un hotel céntrico de Sevilla ¿Pero tú cómo estás tan enterado? No, porque yo veo mucho la tele por la tarde Para sacar cosas, ideas Sonidos que después pueden servir Porque le gusta Y ayer se estrenó el programa de Son Soles Ónega Que creo que ha hecho un análisis Pormenorizado desde el grabófono Adriana Morelos Y entonces vi que hablaba de eso Eso lo haces al final, ¿no? Sí Cuando llegue así Porque también yo necesito documentación Para todo esto Bueno, te puedo dar más documentación Porque una de las canciones De las que hablé ayer La de tu nombre de Álvaro de Luna Se dice, se comenta Que está dedicada a Laura Escanes Ex de Risto Mejide ¿Pero y quién se la dedica? Pero dice Giro de Luna Álvaro de Luna Que es el cantante de la canción La canción se llama tu nombre Luego te la escuchas ¿Quién es Álvaro de Luna? ¿Quién le dedica la canción a Laura Escanes? No estoy como tú, ¿eh? Un cantante No tiene nada que ver con el youtuber este Con el que se relacionó No, no, no El misterián eres tú No, yo estaba pensada ¿Cómo se llamaba ese actor Que salía en el Curro Jiménez? Que se llamaba Álvaro de Luna Exactamente igual Se llamaba igual, ¿no? Este es Álvaro de Luna también Este es Álvaro de Luna Era Álvaro de Luna, ¿no? Era el Algarrobo El Algarrobo En Farmacia de Guardia también salía Exacto Tenemos Álvaro de Luna para todos Pero no es ese No No No, este es un chavalín de Madrid Estoy planteando que los días Que tenga la sección de Martín Que son los martes Tendré que hacer con vosotros un previo Claro Tendré que venir antes Los martes me tengo que levantar antes Y hay que hacer un previo El mamarracheo amanece Claro Como un excombing De lo que después viene el mamarracheo Exacto Perfecto, perfecto Venga, un beso Os escuchamos Hasta luego A ver, otro día chaparrones en Galicia Luis Vipérez Ahora vamos con lo del eclipse de sol Pero antes, pronóstico Chaparrones en Galicia Y en zonas, comarcas aledañas Mucho más viento que ayer Incluso viento del sur Por lo que el calor no afloja De hecho, incluso diríamos que va a más, ¿no? Va a más De hecho, en algunas comarcas de Andalucía De Murcia y de la Comunidad Valenciana También otra vez en el interior de la isla de Mallorca Estaremos entre los 29 y 33 grados esta tarde Parece mentira A 25 de octubre y hablemos todavía de esas temperaturas por encima de los 30 grados También os hago el spoiler De que los próximos días todavía se van a prodigar más esas temperaturas desorbitadas La lluvia La más abundante en Galicia Sobre todo irá cayendo a partir de este mediodía La más destacable Y también en Extremadura y el oeste de Castilla y León Y algunos chaparrones O más bien algunos goterones y poco más Con barro, además Irán cayendo en Castilla-La Mancha En Andalucía En Madrid En Aragón Ya esta tarde y noche lloverá un poquito más en el Pirineo, por ejemplo, de Huesca Cerca del Mediterráneo En las costas del Cantábrico Más bien nubes altas y poco más Y cuidado con ese viento Que se va a volver a reforzar bastante en Galicia Y en casi todo el interior del país A lo largo de esta tarde Y ahora mismo Una temperatura que, por ejemplo Está en los 20 grados en el puerto del Rosario 18 grados en Pontevedra Y 25 grados ahora mismo, Roberto, compañeros, en Jaén A 25 de octubre, 5 y 25 de la mañana 25 grados en Jaén 25 de octubre, que es el día media mañana, como decíamos En el que va a tener lugar el eclipse Que ya hemos bautizado como el de la galletita mordida Porque es lo que vamos a ver A ver, cuéntame, dame datos sobre el eclipse este No deja de ser un eclipse 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 Madre mía No, no, se puede decir de las dos formas Eclipse, eclipse Una bien y otra mal Eclipse parcial de Sol Significa, cuando es parcial, es básicamente Que solamente hay un trocito de Sol Que se queda oculto Es la luna que pasa entre el Sol y la Tierra Básicamente se va a ver en la parte Si vemos el Sol, pues en la parte noroeste del Sol O sea, a la izquierda y arriba Ahí es donde se va a ver ese bocadillito Ese pequeño Esa pequeña sombra Que se va a ver justo hacia mediodía Entre las once y media Y las doce del mediodía aproximadamente Es cuando veremos ese fenómeno curioso Hay que decir en cualquier caso Que no queda mucho Desde el punto de vista astronómico No es mucho Para que veamos un eclipse total de Sol En agosto de 2027 Sí que en nuestro país Veremos como el Sol Completamente queda oculto Pero habrá que esperar a 2027 Bueno, son temperaturas Desde luego las que tenemos estos días Y antes lo destacabas Totalmente anormales Oye, ¿te puedo mandar deberes para mañana, Luis M. Pérez? Ahora me tienes que decir que sí Porque si no vamos a quedar fatal No, no, totalmente A ver si haces acopio de datos En la línea esta En la que venimos insistiendo De que hasta qué punto Este calor no es ni medio normal Y mañana me lo cuentas ¿De acuerdo? Pues mañana vengo con un tren De mercancías de datos Venga, perfecto Un abrazo, profesor Hasta mañana Muchas gracias, hasta luego Bueno, Sergio Díez ¿Qué tal? Buenos días, hombre Que no estés saludado ni nada Ayer se hizo viral En las redes sociales La historia de un niño Este niño Hay que tenerlo en cuenta Es un niño de 8 años Espabilado, él Bueno, en mi casa Si yo con 8 años hago esto No me dicen espabilado Exactamente Se hizo pasar por su madre En WhatsApp ¿Para qué? Para conseguir un regalo El chico de solo 8 años Usó el móvil de su madre Para ponerle este WhatsApp A su padre ¿Puedes traer un regalo Para el niño? El padre, bueno Se quedó extrañado Respondió algo así como Si tú lo dices Bueno, ¿qué regalo le traigo? Vale El niño El niño Que es que ya parece Que tenga Que esté bregado En el asunto El niño No es tonto Esperó Porque dice Hombre, si le respondo enseguida No va a aparecer esto natural El niño El niño tiene WhatsApp El niño va a Mario Conde Bueno, dejó pasar unos segundos Como si la madre Le estuviera preguntando A su hijo Y a continuación Respondió Dice que un Lego Sí, sí, sí Y coló Espabilado el chaval Bueno, tenemos en exclusiva El audio del momento En el que el padre Le dio el regalo a su hijo ¿De qué te ríes? De ti, caras gilipollas Bueno, a ver Es cierto que este audio coincide Porque el niño se ve Que es muy cinéfilo Y entonces Lo que hizo fue reproducir Un momento que pasa En la película Este chico es un demonio Pero, a ver La historia de ese niño Cara dura El del Lego Es una historia Que recogen varios medios De comunicación Lo hemos leído Por ejemplo En el Hav Eso es lo que te ha servido A ti, Sergio Para hacer un ciclo Sobre niños Digo, niños prodigio Niños prodigio Pero también Sobre niños repelentes Que a veces son La otra cara de la moneda Porque, por muy listos Que sean los niños Cuando se quieren hacer pasar Por adultos Muchas veces Suenan un poco ridículos En la serie de animación Boyac Horseman Tres chavales se cuelan En un bar Haciéndose pasar Por una sola persona ¿Cómo te llamas, machote? Vincent Hombre adulto Cuéntamelo todo Sobre ti Me gustan los negocios Las transacciones ¿De verdad intentas ponerme celoso Coqueteando con lo que resulta Obvio que son tres críos Uno encima de otro Bajo una gabardina? Bueno, pero algunos De los niños prodigios Más famosos de la ficción Llegaron en los años 90 ¿No? Por ejemplo El niño de solo en casa Interpretado por Macaulay Culkin Sí, se veía que ya era un mal bicho Y que luego iba a tener Una adolescencia complicada Pero bueno Vamos a hablar del personaje No del actor No podemos decir que el chaval Fuera muy espabilado Que se quedaba dormido Cuando toda su familia Se iba de viaje a París Y hay que ser un poquito Pringado para que te pase eso Pero sí que era un niño brillante Cuando conseguía defender Su casa de dos ladrones Y cuando hacía la compra semanal En el súper Con toda la calma del mundo Se dice siempre Que la inteligencia De la pequeña Del cuento de Roald Dahl Y de la película De Dani De Vito Era asombrosa Y se pone como ejemplo Todo lo que leía La poderosa mente De Matilda Continuó creciendo Nutrida por las ideas De todos los autores Que habían lanzado Sus libros al mundo Como barcos a la mar Aquellos libros Dieron a Matilda Un mensaje Esperanzador Y reconfortante No estaba sola Pero lo que a mí me parece Verdaderamente prodigioso No es tanto que leyera mucho Como que consiguiera Ser una adulta funcional Mucho mejor De lo que hacen algunos Que ya peinan canas Al cumplir los dos años Matilda ya había aprendido Lo que la mayoría De la gente Aprende a los 30 A cuidar de sí misma La inteligencia Quisiéramos muchos La inteligencia es un don Eso está claro Tener una buena capacidad De observación Y de deducción Puede sernos muy útil Como demostraba El joven Sherlock Holmes De El secreto de la pirámide En la etiqueta de tu cama Se lee J. Watson Elegí el más común De los nombres Que empiezan por J James o John Esa habría sido mi otra opción Esa clase de zapatos No se hacen en la ciudad Solo los había visto una vez Durante una breve visita Al norte de Inglaterra El dedo medio De tu mano izquierda Tiene un callo Típico de los escritores Y tres La enciclopedia Hunter De las enfermedades Deduje que te lo había dado Una persona mayor Algún ser muy querido Que se preocupaba Por tu salud Tu padre El médico Este niño Roberto Menos mal que no escucha El programa en directo Que como llamar Al juego de los detectives No lo resolvía A la primera Pero bueno No desideas No, no, no La inteligencia Que no te ayuda A ser mejor O a vivir más feliz No es que sea Tampoco de demasiada ayuda Que se lo pregunten Si no al niño De la película Magnolia Que era preso De su propio talento Su padre le obligaba A participar de continuo En uno de los concursos Más famosos De la televisión Este dramaturgo Y actor francés Estuvo en la compañía Bellart Stanley Moliere Me temo que necesito El nombre completo Stanley Jean-Baptiste Poquelet Moliere ¿Qué coño es esto? El chaval Recibía demasiada presión De su padre De los organizadores Del concurso Y del público en general Y claro Pues un día estallaba Yo no soy un juguete No soy un muñeco Nos miran así Porque les parecemos monos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que sentirme Como un bicho Raro Si contesto A las preguntas O si soy listo Nos viene estupendamente Que el chico De la película Magnolia Nos recuerde Que no es un muñeco Porque el siguiente Niño prodigio Que tenemos en la lista Es un tal Pinocho A ver si no es prodigioso Que un trozo de madera Cobre vida Y no solo se ponga A hablar Que eso ya está muy bien Sino que encima Tenga sentido del ritmo Y capacidad Para cantar y bailar Otro fenómeno prodigioso A medio camino Entre un juguete Y un ser humano Es Ted El osito de peluche Que cobraba vida Mamá, papá ¿Sabéis? Mi osito está vivo ¿En serio? Vaya que emocionante No mamá De verdad está vivo Mirad Feliz Navidad a todos Me cago en la leche, puta Vamos a ser todos buenos amigos ¡Dios santo! John, apartate de ese bicho Ven aquí, rápido Trae mi pistola Papá, no ¿Y dispara brazos? No, no disparaba brazos Su complicada versión adulta La de Ted Que es en la que se centraba Después la película Era consecuencia directa De esa fama Que había tenido de pequeño Y que no había sabido encajar ¿Dónde están John y Teddy actualmente? Bueno La cuestión es esta Por muy grande que sea El revuelo que causes En este mundo Seas el mismísimo Justin Bieber O un osito de peluche parlante Tarde o temprano A la gente se la sudará Ahí está Con voz de narrador Decir se la sudará Esto es lo mejor Bueno, y creo que no quieres dejar De mencionar, Sergio Al que consideras El gran niño prodigio de la ficción ¿Qué es? Otro Anakin Skywalker Nada más y nada menos Darth Vader Fue devorado Por sus propias expectativas Y por las de los demás En el episodio 1 La amenaza fantasma Era todavía solamente un niño Con mucho coco Y con grandes habilidades Como piloto ¿Te refieres a la profecía De aquel que traerá El equilibrio a la fuerza? ¿Te parece que es ese niño? No me atrevería a decir Sí que lo haces Revelada tu opinión ha sido Solicito que se le pruebe Maestro Cuando se hizo famoso El niño echaba de menos a su madre Estaba preocupado por ella Tenía nervios Y mucho miedo Y eso Que al chaval Nunca le había faltado Confianza en sí mismo ¿Eres un ángel? ¿Qué? Un ángel He oído hablar de ellos A los pilotos del espacio profundo Son las criaturas Más hermosas del universo Vivele en las lunas de Diego Creo Toda la presión Que le metían los jedis Además de ciertas tragedias personales Y decisiones terribles Que tomaba el propio personaje Convertían a ese niño adorable Que hablaba de ángeles En un despiadado monstruo Conclusión Prohibid los concursos En los que participan niños Que nunca se sabe Si de ahí puede salir El siguiente tirano galáctico Vale Esa es la conclusión Pero para concluir Guía De dónde podemos ver Las películas y series de hoy Por si nos da Sergio Pues mira Voy a Horseman La tenéis en Netflix En esa plataforma Netflix Tenéis también La película de Matilda Y la de Ted El secreto de la pirámide Está disponible en Filmin Magnolia en HBO Max Y Movistar Plus Pinocho en Disney Plus Lógicamente Donde también podéis ver La amenaza fantasma Y todas las demás películas De Star Wars Cinco y treinta y cinco Cuatro y treinta y cinco En Canarias Momento de repasar ya la prensa Esta mañana tiene un nombre propio Rishi Sunak Llevamos todo el día Escuchando su nombre Y es portada De las principales cabeceras De nuestro país Sunak será el nuevo Primer ministro del Reino Unido Tras ganar las primarias Del partido conservador Todas las portadas Llevan esta noticia Con una foto de Sunak El país destaca Que estamos ante El quinto primer ministro Del Brexit Y destaca este diario En su editorial Que tiene trascendencia histórica Que un político De origen indio Hijo de dos inmigrantes Practicante de la religión hindú Sea el que vaya a ocupar El número 10 De Downing Street Sunak ha dicho Que va a intentar Enderezar la economía Del Reino Unido Y evitar El hundimiento electoral Del partido No hay duda De que nos enfrentamos A un reto económico profundo Ahora necesitamos Estabilidad y unidad Y yo haré Que sea mi máxima prioridad Unir a nuestro partido Y a nuestro país Será el premier Más joven Y el más rico Destaca en portada El mundo Los Tories Abrazan a Sunak Es lo que dice La Razón Mientras que ABC Apunta a Sunak El primer premier De Carlos III El próximo primer ministro Richie Sunak Será el hombre Más rico En la historia De Gran Bretaña Así como ya fue El ministro de Economía Más rico Esto es lo que apunta A la vanguardia En nuestro país El foco La noticia está En los presupuestos Del Estado Vinculados a la reforma Del delito de sedición La Razón lleva en portada Este titular La reforma de sedición Ahoga a los varones Del PSOE En el país Esquerra Desliga su voto A los presupuestos De la reforma De la sedición Y explica Que ayer Rufián Desvinculó Su apoyo A los presupuestos De la reforma Del delito de sedición Y la portavoz socialista Pilar Alegría Destacó Que esa reforma Del Código Penal Requiere una mayoría Que hoy no se da Somos perfectamente conscientes Y además Siempre hemos defendido Lógicamente Hacer esa reforma Para homologarnos Lógicamente A las democracias Más avanzadas Del resto De los países europeos Pero les digo Este debate Se tiene que trasladar Al Congreso De los diputados Y hoy por hoy Desde luego No parece Que tengamos Esas mayorías necesarias Esa mayoría Absoluta necesaria Para llevar a cabo Esa reforma Explica el diario El País En su interior Que en España El delito de sedición Tiene una pena máxima De 15 años Para las personas Constituidas en autoridad En Europa Según los estudios Que maneja el Ejecutivo La media está alrededor De los 6 años Esquerra ha rechazado Esta reforma Porque directamente Ellos pedían la amnistía En el mundo Sin embargo La portada afirma La Unión Europea Castiga la sedición Del 1 de octubre Con penas más altas Y afirma Que el Supremo Resaltó en el informe Contra los indultos Que Alemania Francia O Italia Sancionan con más directa Actos Como los del procés Y un paso más En la vanguardia El diálogo Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Avanza Pese a la disputa Por sedición Y esta mañana Varios medios Hablan de un plan B Del gobierno Tras el fracaso Del PERTE El PERTE Del coche eléctrico Fue el primero De los proyectos estratégicos Para la recuperación Y transformación económica PERTE Aprobados por el gobierno Este plan Se basa en la colaboración Entre el Estado Y las empresas privadas Y pretende fortalecer Las cadenas de valor De la industria De la automoción En España ABC Llevan portada Con foto De Pedro Sánchez Incluida El siguiente titular El fracaso Del PERTE Del coche eléctrico Obliga a Sánchez A improvisar Un plan B En el mundo Afirman Que el gobierno Busca 500 millones Para Volkswagen Tras el fiasco Del PERTE Y explica Que el gobierno Busca esta ayuda Para aplacar A la compañía Tras adjudicarle Menos de la mitad De lo que SEAT Pedían ese PERTE Del automóvil Es noticia también Del diario económico Cinco días Que apunta Que industria Negocia ahora Con Bruselas Flexibilizar Los plazos De ejecución De los PERTE Para incorporar así A los fabricantes Y dos apuntes Sobre los trabajadores Autónomos En La Razón Cuenta que Feijó Rebajará la tarifa Plana Hasta los 35 años Y en otra Información de portada Cuenta este diario Que España Ha perdido Más de 110.000 Trabajadores autónomos Menores de 44 años En los últimos cinco años Y cerramos Con una noticia Que lleva en portada Cinco días El síndrome del impostor Deja en casa Muchos opositores Cuenta este diario Que según datos Del Instituto Nacional De la Administración Pública Uno de cada dos inscritos A convocatorias No se presentan En el día del examen Y explican Que esto no se debe A la tasa Que apenas supone 30 euros Sino que muchos de ellos Sufren el llamado Síndrome del impostor Explican en las páginas Interiores Que este síndrome Le ocurre A las personas Que sienten miedo A ser descubiertos Como si fueran impostores Porque asocian Sus éxitos A factores externos Y no tanto A su esfuerzo Y a su dedicación Y precisamente este año Está siendo el de Mayor oferta De empleo público De la historia En la Administración General del Estado Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 20 minutos Y llegamos a las 6 5 en Canarias Bueno en el deporte Hoy estaba previsto Que fuera un martes más Un martes común De Champions Pero tenemos que detenernos Antes en la marcha Ya hemos hablado De la de Unai Emery Al Aston Villa inglés Sí El técnico vasco Deja el Villarreal De forma unilateral Pagando su cláusula De rescisión Y se marcha Al equipo de Birmingham Emery logró Hace poco Más de un año La mayor gesta De la historia Del Villarreal Ahí va David Ahí va el madrileño No puedes meterla Nos tienes que dar Esta final Vamos Jero Ahí va De Gea Le va a pegar Pierna derecha Para Rulli Para Rulli Para Rulli Para Rulli El Villarreal Deja al Villarreal Séptimo en liga Y clasificado Para los octavos de final De la Conference League Tal y como ha contado Xavi Sidro En carrusel Quique Setién Se va a hacer cargo Del banquillo del submarino En las próximas horas Y también de la liga doméstica Roberto La jornada Un décimal han cerrado Celta y Getafe Empatando a uno en Balayros Ahora sí Vamos con la Champions El Real Madrid Necesita un punto Un punto Esta noche Sería suficiente Para asegurar La primera plaza De su grupo A partir de las 9 Se envidia al RB Leipzig Alemán Y lo hace con La baja de última hora De Modric Ancelotti ha convocado Al joven Nico Paz Del equipo juvenil Blanco Preguntado por las lesiones Y el posible miedo Que tienen los jugadores A forzar Estando tan cerca del Mundial Ancelotti tiene claro Que el que no quiera jugar Pues que se vaya a su casa Le digo a los míos Si tú no quieres lesionarte Quédate en el sofá Al momento Todos quieren entrenarse Si uno me dice Mira Yo no quiero entrar Porque tengo miedo Quédate en casa Hay muchas películas buenas Hay muchas series TV Y radio Y podcast Que no hay cosas Bueno Antes a las 7 menos cuarto El Sevilla va a buscar Su particular milagro Para seguir vivo Ahí en esa competición En la Champions Si porque lo tiene Aún más difícil Que el Barça Que ya es decir El equipo de San Paolo Juega contra el Copenhague Y tiene que ganar Y esperar que el City Le gane al Borussia Dortmund Los hispalenses Están a 5 puntos De los alemanes Con 6 en juego Aún así San Paolo No quiere ni hablar De eliminación Fue una final en Mallorca Fue una final en Madrid Ahora es una final Hoy con Mañana con Copenhague Y No se me pasa Ni por ningún Lugar de la cabeza Que mañana el Sevilla Va a salir derrotado Por ningún lugar Ni una posibilidad A mí no se me pasa Todo esto En carrusel deportivo En directo Mañana a partir De las 7 menos cuarto Por el larguero Ha pasado el jefe De los árbitros Luis Medina Cantalejo Manu Carreño Le ha preguntado Por la utilización Bueno El debate que hay En torno al VAR La utilización del VAR Esta temporada Sí Sobre todo Si está siendo Como se esperaba Porque Medina En su día Avisó Que no quería Penaltis blandos O dudosos Se ha rebajado La mitad Las protestas Se han rebajado Mucho De 75 a 66 Creo Que ha aumentado Ha aumentado El nivel de intervención Del VAR De 2,6 ¿Verdad? Cada una Cada 2,6 partidos Y ahora andamos en dos Esto es bueno o malo Bueno pues Digamos que Si se acierta Desde el VAR Es bueno Pero también Estoy haciendo Mucho hincapié Que las decisiones Las tiene que tomar El árbitro de campo Así que La conclusión es que El VAR se está usando Más de lo que se esperaba Pero en principio Con más acción A ver Casos concretos Debates específicos Porque por ejemplo Medina Cantalijo También se ha detenido En la polémica expulsión Del bético Canales Hace un par de jornadas Tuvo lugar en los últimos minutos Del partido contra el Cádiz Y fue sonada Porque hubo un cruce De versiones Entre el árbitro Mateo Laoz Y el jugador El Trencilla Dijo que Canales Le había protestado Y el jugador Solo intentó Hacer una observación Y acabó echando En cara a Mateo Que él Si pudiera ir haciendo Preguntas personales A todos los jugadores Medina Cantalijo Cree que el árbitro Al final No puede ser Un amigo del jugador Y en cuanto a su manera Yo he sido compañero Y Eduardo También ha sido compañero tuyo Hemos sido coetáneos Y hemos hablado Sobre esa manera De otra manera diferente Donde la distancia Con el jugador Es esencial La distancia con el jugador Tiene que ser esencial Tú no eres su amigo Ni además muchas veces Oye, te equivocas Y le puedes fastidiar Y lo que no puede hacer Es que pase Unas circunstancias De charlas ¿Por qué? Porque hay un contrincante Que la puede malentender Bueno, hablando de deportividad Y valores en el fútbol En la Liga Argentina Sí, he dicho bien Liga Argentina Con la rivalidad Que allí se dirime Es algo más que fútbol Lo que se vive Bueno, pues allí Ha ocurrido algo muy curioso River Plate Ha servido en bandeja El título a su eterno rival A Boca Juniors Sí, los de la Franja Roja Ganaron su partido de Racing E hicieron directamente Campeones a su archienemigo Esto está dando mucho que hablar Allí en Argentina Sin embargo El entrenador de River Gallardo Ha explicado así Por qué es importante Lo que hizo su equipo Ganando Aunque favoreciese al rival En un país En un país donde Todo se sospecha de todo Donde todo está tan cruzado Donde todo está mezquino Donde todo parece hasta vacío Desde el fútbol A veces tenés la posibilidad De sembrar semillas Que signifiquen Que se puede tener Respeto y dignidad Por la profesión Por el fútbol Por la pasión Que nos genera A todos nosotros Este deporte Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Música Música suavita Por si acabáis de abrir los ojos Por si empezáis a aterrizar Y a ver la luz En este día 25 de octubre Para que no os pille Tampoco el repullo Este de sopeto En verdad Yo no sé Que pueda haber Ahora mismo Mejor para despertarse No, no, yo tampoco No se me ocurre nada más Ya que estamos Ilústranos Sobre el tema Es que no hay nada mejor Porque este Born This Way Fue el hit De 2011 Correcto De hecho Los críticos musicales Se referían a este tema Como un himno Que pisaba fuerte Eso decían los críticos musicales Lo decían Lo decían Y lo fue Porque se lo llevó todo Disco de platino En la mayoría de países Número uno Premio a mejor canción Mejor videoclip Casi más descargada Todo, todo, todo Un himno que pisaba fuerte Música Para celebrar Uno de los aniversarios Después de la salida De la salida de este tema Lady Gaga Contó de dónde Le vino la inspiración El culpable fue Carl Bain Un activista religioso Negro y gay Que predicó Cantó Y escribió Sobre haber nacido así No te voy a juzgar Así que no me juzgues tú a mí Somos de la forma Que la naturaleza nos ha hecho Soy feliz Estoy despreocupado Y soy gay Cantaba Carl Bain Así que Lady Gaga Tomó esa idea de él Y quiso rendirle homenaje A su manera A su manera muy particular A su manera particular Por las décadas Por las décadas Que dio de amor implacable Y su valentía Porque dice Que todos merecemos El derecho a inspirar Tolerancia Aceptación Y libertad Música Música Pero menos mal Que aquí hay un hombre Que viene a poner Algo de cordura Algo de sensatez De pozo histórico De quien hablas De Rubén Rubén Yo dejaría a Lady Gaga Toda la mañana Ya, ya, ya Me ha echado la bronca Me ha mandado un whatsapp Y me dice Que feo que hagas esto Sin que yo esté dentro Ayer por fin supimos Ya veis lo que me importa En los comentarios Ayer por fin supimos Lo que Porque me pongo En el lugar de ustedes Digo que no les importa Nada a esta gente Pero que supimos Por fin lo que vale un país ¿Verdad Rubén Rubén? ¿Por qué usamos Esta expresión Para amenazar? Seguimos con este tipo De expresiones Aunque la de hoy Un poquito más suave Más suave Sí, porque la usamos más Para decirle a alguien Que vamos a ser Muy exigentes con él Hablamos de Te voy a apretar las clavijas Te voy a apretar las clavijas R2-D2 Por ejemplo Una frase que Literal Tiene sentido Venga, primera historia En primer lugar Volvemos a hablar De torturas Como ayer Vamos a hablar Un poco de la antigua Lo dices como Quien da el menú Del desayuno Vamos a hablar de torturas Unas tortitas con tortura Para empezar Sabéis que me gustan a mí Bueno Tiene su origen En una tortura Que se inventaron los griegos Más que para castigar Como la del peine de ayer La usaban para sacarle Una confesión a alguien Di la fuente Di la fuente Que digas la fuente Di la fuente Di la fuente De la investigación Di la fuente Di la fuente Consistía en una rueda A la que se ataban Los miembros de la persona Iban estirando Sus brazos y piernas Poco a poco E incluso podían llegar A arrancárselos ¿Y por qué Apretar las clavijas? Pues porque las cuerdas Con las que se ataban Se iban tensando Con unos clavos Unas clavijas Así de simple Bueno La siguiente opción Me parece que no tiene Nada que ver Con amenazas y torturas Por fin Sí, bueno A ver A ver Ya verás A ver No, no tiene nada Que ver con torturas Es más moderna Avanzamos hasta el siglo XVIII Cuando el ferrocarril Comenzó a modernizarse Con el motor a vapor Esto lo hemos estudiado Mil veces en el colegio Pero lo repasamos Porque es importante Para esta historia ¿Cómo funciona Una máquina de vapor? Pues se genera vapor Con unas calderas Cerradas herméticamente El vapor empuja Un pistón Con un movimiento Que se convierte En un movimiento circular Que hace girar Por ejemplo Una rueda Y me cae redonda, tía Vale Pues de todo eso Nos vamos a quedar Con lo de las calderas Los maquinistas aseguraban De que no se escapara El vapor Para aprovechar Toda la presión Y esto lo hacían Girando unas clavijas Con las que se movían Unos aros Como unos arcos de madera Instalados en el interior De la puerta Y con lo que se hacía Básicamente Lo que conseguían Era cerrar herméticamente La caldera por dentro Bueno ¿Qué pensáis? La primera o la segunda? Trenes, siempre trenes Sí, trenes Grecia, Grecia Yo, Grecia Grecia, trenes Trenes, Grecia Tortura Tortura Tren, tren, tren Tren, tren La segunda dice Manuel Yo la primera Resuelve O sea que solamente Juan Juan ha fallado No ha acertado No, yo también He dicho tren, tren, tren Ha habido muchos trenes Claro, has tenido muchos trenes Estás liado en la rotonda Yo estaba pensando Que os gustan mucho las torturas A ver, la historia correcta Es la primera La de la tortura griega Y además de clavijas Lo mismo habéis escuchado Te voy a apretar Los cordeles Que antes también se usaba Pero porque las extremidades Se agarraban a la rueda Con unos cordeles Pero esta expresión Ya está un poco en desuso Esta tortura La que os he dicho De la rueda Se conocía más popularmente Como Potro Y ya en su momento La describió Cicerón En sus disputas Tusculanas Y además una de las Apariciones más populares Fue en uno de los relatos De Cervantes Que se titula La tía fingida Como todo el mundo sabe Como todo el mundo sabe La Cervantina Exactamente Bueno, a ver Adriana Morelos Que tenemos un nuevo programa La parrilla televisiva Que nos tiene que dar Grandes minutos de gloria Para el grabófono Y ahora Sonsoles Sí, lo que no sé decir Es si son tan nuevos Los colaboradores Ya empezamos con las pegas Sí, por ponerlo en aquel Porque el nuevo programa De Sonsoles Enogan Antena 3 Tras su fichaje Tipo Figo Cuenta con colaboradores Tales como Carmen Lomana Todo lo pone Pero a nadie le importa Si estás muerto de pena Muerto de amor Muerto de qué Y luego está Mar Flores Mar Flores Yo, la verdad Ella tan modelo de los 90 Tan actualizada Yo, la verdad Que estoy Con las redes sociales Es un horror Bueno, pero que nos cuente Mar Por qué le parece un horror ¿Qué ha pasado? O sea, porque te entran a saco Y recibes de todo El otro día estoy sentada En un Te ligan contigo En un restaurante Con una chica y un chico Y yo con otra persona Y según estoy ahí Me entra un mensaje Que lo veo cuando me voy Porque obviamente Obviamente Mar es una persona Correcta, educada Y no mira el mensaje Pues hasta levantarse De la mesa Y entonces lee Y cuando salgo Me dice Este, el mensaje era Oye, estoy impresionada No había visto Una chica más guapa No sé si le gustas más A mí o a mi marido Pero queremos proponerte algo Que cada uno piense Lo que quiera Yo, mi intimidad Decido lo que comparto No lo deciden los demás Entonces, a ver Mar Flores cuenta Que le proponen algo ¿Y cómo reacciona ella? Pues mira, como si fuera Valderrama Reacciona, para empezar En inglés Y yo, what? O sea Sí, sí, sí O sea que Lo de las redes sociales Es un mundo impresionante Pero ¿y qué te proponían A tomar un té? Mujer No seas mal pensada Ahí no había pillada Pero quién sabe Con quién estaba yo A lo mejor era mi pareja Ella estaba con su marido Ella estaba con su marido Desde luego Era una relación abierta Bueno, pues la culpa es tuya Por ser Mar Flores Bueno, no sé si os ha recordado A alguien Palabras en inglés Habla muy junto Como muy así Yo creo que O sea, o sea O sea, yo es que lo veo Es O sea, yo la verdad Es que para O sea, yo lo sé Es el inglés tamara Sí, Mar Flores No ha dicho dónde estaban Y cuál era el restaurante Solo ha compartido la anécdota Sí, como estreno En Y ahora son soles No ha estado mal Pero lo que no tenemos claro Es dónde Mar no estaba Tenemos muy claro Dónde no estaba En un bar de Cantabria Que se ha hecho muy famoso Sí, sí, sí Algo he oído En las últimas horas Parece que A los que van a ese bar No les queda otra que beber Bueno, a ver Es beber o pagar Es la ruleta rusa No es una tasa No es un impuesto Simplemente es Esas mesas Que vienen seis personas Y consumen tres o cuatro Pues se están ocupando Un sitio Que si solo consumen cuatro Pónganse en una mesa de cuatro Coherencia Lógica Sentido común Pues me parece muy bien A ver, no es impuesto Es orden Quien habla es Oscar Solana El propietario de este bar Que te cobra un euro y medio Si no tomas nada O sea Si eres el típico Del grupo de amigos Ese que dice No, gracias De momento yo nada Estoy bien Bueno, pues euro y medio Te cuesta Eso sí Como en todas las normas Hay excepciones Así que Revisemos Por si acaso Algunos estamos en ese grupo De los exentos de pago Una familia con niños El niño no toma Evidentemente que no se le va a cobrar Una persona mayor No consume Pues no consume Muy cariñoso de su parte ¿No? Muy correcto Estas declaraciones Las escuchamos en Televisión Española Pero es que Oscar se ha hecho Una buena turné Por las teles Estuvo por ejemplo Con Susana Griso A la que le pareció que Un euro cincuenta Pues no arregla tampoco nada Pero Oscar Entiendo que un no cincuenta No te resuelve nada Es decir Si a la mesa Le llegas a cobrar Tres euros Por ejemplo Por dos que no se toman Y no consumen Tampoco Tampoco estás pagando La luz Ni la hora De más Es que tienes que Abonar a tus empleados ¿No? Evidentemente Por eso hablo De sentido común De coherencia Y de respeto Uno entra a un local Es un local Donde hay unos baños Donde hay un servicio De limpieza Donde hay unos camareros Que cobran Por lo que se factura ¿No? Yo me dedico A la coctelería Y yo sé hacer cócteles Sé mezclar bebida Pero no soy mago No sé hacer billetes No soy mago No hago billetes Es frase de padre Es buena Es buena esa Porque a un padre Y a una madre Lo quieren Sus hijos No, no, no Venga Feijo no Ya tuvimos nuestra Ración ayer Sí, no Yo creo que ya Más feijo por hoy Creo que Ayuso Tiene algo que decirnos hoy No podemos comprar Esos discursos Que dicen Que solamente Por el hecho De nacer en Ya no se tiene nada Porque afortunadamente Nos hemos dado Un estado de bienestar A ver Lo de nacer en Podríamos ir a preguntarlo A algún lugar No tan lejano Pero no vamos a caer en eso Vamos a seguir escuchando Lo más difícil de esto Es escuchar Esto Esto es lo más difícil Así que Ayuso Escuchemos a Ayuso Con tesón y con paciencia Pueden alcanzar Muchas de sus metas Pero les falta Esa cultura Del esfuerzo Que se ha ido perdiendo Por muchas cuestiones Vale A los jóvenes Les falta Cultura del esfuerzo Apunta Algo más Bueno Les sobran Aprobados Regalados Por las sucesivas Por las sucesivas Leyes educativas Que han convertido La educación en España En un gran fracaso Regalando los aprobados Igualando a la baja A ver Los profes regalan aprobados Pero la verdad que Ayuso no ha dicho nada De las madres Que después del aprobado Pues te regalan Unos Luisbis Unos iPhones Y mamá Pues bueno Te la ha querido regalar Porque Por el esfuerzo hecho Vale mamá Me he quedado un poco Como Carmen Calvo En el agora De hora 25 Sin comentario Ninguno Ninguno Sin comentario Ninguno Nada Nada Pero Carmen Calvo En hora 25 Si que tuvo Alguna palabra Para responder Aymar Sobre Antonelli Para eso no Pero si para hablar De gallos y de gallinas Si porque resulta Que Pablo Iglesias Se refería a la Policía de Madrid En el caso de Isa Serra Como gallinas Él está contando la historia Yo me he quedado Sin ser persona non grata Que ella me había hecho A la ilusión Pero Pablo La próxima vez En vez de gallinas Como sinónimo De gente que huye Porque son cobardes Pones gallos Gallos Trato hecho Vale Vale Bueno En lugar de gallinas Gallos y margallos Como apuntaba antes Muy fino Sergio En la redacción Porque Calvo Lo ha explicado Y ha recibido Pues este apunte De margallo Como gallos Que huye la gallina Nos quedamos Ok Bueno Pues ya habéis arreglado El tema de la ley trans ¿No? Claro José Manuel Para que el chumbre Estén bien Está clarísimo A tirar el oído eh Con tesón y con paciencia Lo más difícil de esto Es que a mí no se me ha llegado A escuchar La llave ha sido legal No es correcta tu protesta Les está eliminando Por ejemplo El tesón La paciencia No vamos a aceptar Esta imposición del olvido Mira Eso La poderosa mente Continuó creciendo O sea Yo es que lo veo Imposible Nutrida por las ideas De todos los autores Puedo concordar con ellos ¿No? Que es bueno Vivir la vida Concer Salir Moverse Parece ser Estoy convencida ¿Tú te crees que puedes ser? No, 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 no Que vamos Que la ha liado parda ¿Sabes? Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Que no se medite, hijo Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio